Música Esta semana el Consejo de Niños y Niñas 2018 tuvo su primera presentación de proyectos en la que dieron detalles de sus avances y de lo que tiene previsto desarrollar durante su gestión los menores sustentaron de una manera creativa y clara cada una de sus propuestas para beneficio de la comunidad Por otro lado, más de 70 centros educativos del distrito participaron del primer simulacro escolar de sismo a nivel nacional El equipo de defensa civil de la comuna se encargó de supervisar que todas las instituciones educativas cumplan de manera ordenada con la actividad Además, en el marco del Día Mundial de la Vida Sin Ruido realizamos una nueva conferencia para sensibilizar a las personas sobre la contaminación sonora Durante la reunión se presentó el reglamento de atención para las denuncias ambientales presentadas ante la comuna Y cerramos la semana con la última jornada de cine bajo las estrellas de abril en homenaje a la danza Esta vez se proyectó la película Hair de Milos Forman en el Parque Reducto y en el Centro Comunal Santa Cruz Miraflores, la ciudad que todos queremos ¡Gracias! ¡Gracias!